Considero que un maestro nunca debe dejar de prepararse. Son los agentes designados por la comunidad para estar con nuestros hijos. Lograr que en las aulas nuestros alumnos se conviertan en buenos mexicanos. Olga Yadira Ayala Martínez, soy educadora del Jardín de Niños Francisco Villa en la ciudad de Tepic, Nayarit. Desde pequeña, de como yo fui una alumna fantasma, fantasma me refiero a que los maestros no se fijaran en las potencialidades que yo tenía hasta el sexto de primaria, que hubo una maestra que me motivaba y empecé a sacar todo lo que hay dentro de mí. Entonces desde ese momento me di cuenta de que yo quería ser maestra. Una maestra que daba a cada uno de sus alumnos el lugar que merece. Y ese aprendizaje con el tiempo lo reafirmó. El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Y así lo ha hecho por los últimos 13 años. La mejor materia prima la tiene en sus manos. Niños de 3 a 5 años que depositan en ella el inicio de toda su formación escolar. Ser maestra de preescolar considero que es el arte de formar educandos con capacidades y potencialidades para el bienestar de la sociedad. Es el primer contacto que vas a tener con tus alumnos. Los vas a conocer, caritas nuevas, historias nuevas, que vas a ir transformando en el transcurso del ciclo escolar. Así es Olga, maestra, pero también madre. Quien sabe que la profesión de docente no se deja en la escuela, sino que se ejerce siempre. Y así va de la escuela a su casa y de regreso, siempre pensando en sus alumnos del Jardín de Niños Francisco Villa en Tepic, Nayarit. Te vas involucrando tanto en la vida de tus alumnos que llega el momento que eres parte de su vida y que si tuvieras una varita mágica tratarías de arreglar todos aquellos problemas que están detrás de él. Más que ser un dictador, más que ser una persona que te invita a la repetición y a la disciplina, tiene que ser una persona que te inspira, que te inspira con su ejemplo. Pero la maestra tiene esa magia de transformar en todos esos temores que tal vez llegan en algo positivo. Maestra de preescolar. Así fue galardonada la maestra Olga con el premio ABC. Sus logros, impulsar un arranque sólido de sus alumnos con acento en la autoestima y la colaboración. Un maestro no debe tener pretextos. El maestro se debe estar preparando constantemente y la conciencia del maestro, la ética del maestro, la responsabilidad del maestro de lo que va a hacer de que en ese examen jamás lo repruebe. Pero además de ser premiada como una de las profesoras más destacadas de México, la maestra Olga también reconoce los grandes rezagos de la docencia en nuestro país. Ella no sabe de cifras, pero sí de realidades. Según la primera evaluación universal docente, casi 99 mil profesores tienen un bajo nivel en escritura, valores éticos y comunicación verbal. Son responsables de no brindarles a sus alumnos realmente una educación de calidad. Son responsables de lo que en un futuro sus alumnos puedan ser y hacer. Justamente con el premio queremos destacar que esta es una de las profesiones vitales para México. De sonrisa contagiosa, la maestra Olga sabe que en sus alumnos de preescolar tiene su fuente de inspiración. ¿Sabe que el principio de la educación es predicar con ejemplo y que enseñar es aprender dos veces? ¿Y cómo le gustaría ser recordado a la maestra? Como una maestra ejemplar, como una maestra que lo dio todo en el aula, que dio el alma, el corazón, la responsabilidad y el ejemplo. Gracias. 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 Gracias.